Hot, hot. ¿Qué está hot? Los blusones exóticos. Llévalos como vestido, tops o túnicas. Hot, hot. Los pantalones bombachos combinados con tops con flecos son infaltables esta temporada. Hot es estar a la moda. La pieza clave, los enteritos. Hot. Para estar impecable todo el día. Es así. Primero está hot. Después está de moda. Ven a Falabella. I love you.